¿Qué es la verificación técnica? Un inconveniente con la altura del auto que tuvimos que arreglarlo, de improviso no salió y tuvimos que salir a repararlo, no nos dejaban conectar nada así que tuvimos que hacerlo fuera del autódromo y entonces bueno, eso la desesperación que nos dio al no saber dónde podíamos arreglar el karting nos bajoneó por así decirlo y bueno, gracias a la buena onda y la actitud que tuvimos todo el equipo en general pudimos encontrar un lugar para poder poner el auto en regla y poder salir a hacer nuevamente la verificación técnica y poder pasar ¿Cómo sigue esto? Quedaron en el puesto 24 pero esto no termina acá, ¿cómo sigue? Ahora en dos semanas tenemos una carrera en Termas de Río Hondo que estaríamos viajando también viernes y sábado de la semana que viene, así que en estas dos semanas tenemos que preparar el karting nuevamente, tenemos que modificar cosas, arreglar un montón de cosas que vimos o sea que teníamos mal y a full. ¿Cómo se vivió la experiencia desde tu lugar? Y la verdad que sentías unos nervios tremendos, o sea de no saber si íbamos a llegar a la hora y media, o sea estábamos hablando con los pilotos y sentíamos nervios de ambas partes y era como todo re... no sé, no sabría aplicar una mezcla de sentimientos tremendos. Contanos un poquito acerca de la página de Facebook, ¿cómo la gente puede participar, cómo puede ayudarlo? Antes de cada carrera se... o sea está el ecofan y antes de cada carrera se abre una votación nueva, ganamos el ecofan de la primera carrera que es ganamos el primer puesto, ahí tenemos el premio y ahora en Termas de Río Hondo también se abrió la nueva votación que en la página de Facebook hay un álbum que dice ecofan y tienen que votar el número 85, dándole me gusta ya nos están ayudando. Gracias. Gracias.